Oye hijo, ¿qué estás haciendo? Si me estás mirando ahora, significa que fallé y estoy prisionero, o peor, en un ataúd. Pero sea como sea, te diré las reglas para sobrevivir la situación. Regla número uno, debes ser rápido. Regla número dos, jamás te caigas. Y regla número tres, no importa qué suceda, jamás mires para atrás. Deseenme suerte, a correr hijos.